Ok, a partir de ahora estamos grabando. Yo le comparto las slides. Bueno. Estábamos viendo ayer que un BST se puede recorrer de muchas formas, ¿cierto? Hicimos ejercicio para pre-order y para in-order. Y lo que vamos a ver ahora es la funcionalidad más importante del BST, que es la búsqueda. Por tanto, si tenemos un BST de esta forma, como en el que está el último aquí, en esta figura, recuerden que para buscar yo tengo que descender desde la raíz, comparar si la clave es el nodo, si es la búsqueda exitosa, por supuesto, si no es diciendo o por la izquierda o por la derecha, según si el número que busco es menor que la clave actual o el que estoy buscando es mayor que la clave actual. Por ejemplo, si busco el 24, yo sé que el 24 es menor que el 31, tiene que estar a la izquierda. El 24 es mayor que el 16, tiene que estar a la derecha. Y ahí lo encuentro. Entonces vamos a implementar eso. Vamos a trabajar en eso. Acá está nuestro código. Nuestro cpp, habíamos formado este árbol que está aquí. Y bueno, hicimos pre-order y también in-order. Voy a dejar pre-order, ya. Vamos a comentar lo de in-order. Entonces, tenemos eso en pre-order. Lo que vamos a hacer ahora es buscar. Vamos a comentar la eliminación. Y aquí está la búsqueda. Aquí está la búsqueda del árbol. Y este de aquí es la búsqueda no recursiva. Y todavía no la vamos a hacer, la vamos a comentar también. Entonces, tenemos un nodo BST que es Q, ya. Y vamos a buscar desde... Vamos a iterar 10 veces, desde 0 hasta 9. Y vamos a generar un número aleatorio. Ya. Y lo vamos a buscar. Ahora, el método search, vamos a ir acá al punto hp, no al cpp. El método search, este retorna el nodo cuando lo encuentra, el nodo completo. El puntero del nodo, cuando lo encuentra. Y si no lo encuentra, por supuesto, retorna a null. Ya. Eso es lo que tiene que hacer. Por eso acá pregunta, si lo he retornado a null, quiere decir que el nodo no lo encontró. Y en otro caso lo encontró, y lo encontró, y vamos a imprimir el campo POS. Ya, POS del preorden. Para saber que realmente es eso. Entonces, primero vamos a ejecutar esto, para ver que todos acá son null. Y tenemos... ¿Dónde estaba yo? A ver. En laboratorios. Entries. Aquí. Entonces vamos a ver make. Bien. Y punto slat. BST. Y bueno, acá está el árbol. ¿Cierto? Que lo imprimimos. Con preorder. Recuerden que el 50 es la raíz, por eso tiene el 1. Eso ya quiere decir que es preorder. Es raíz primero. Después izquierda, después derecha. ¿Ya? Y empiezo. Busco la clave 30, no la encuentras. Y así. Esto es lo que generó. No encontró ninguno. Obviamente. Porque está todo vacío. ¿Cierto? Entonces aquí lo que vamos a ver primeramente es un... Está faltando un salto de línea. Vamos a poner un salto de línea. Y vamos a probar esto que está acá. Entonces. La búsqueda. A ver. Si esto es un problema recursivo. ¿Qué es lo que yo tengo que primero validar? Siempre en todo algoritmo recursivo. Es la condición de término. ¿Cuál sería la condición de término en nuestra búsqueda? Si yo estoy buscando acá. Y parto por la raíz. ¿Cuál es mi condición de término? A ver si ustedes me pueden ayudar con eso. En este problema recursivo. Estoy buscando... Sería encontrar el valor o simplemente no encontrarlo. Bien. ¿Cierto? Encontrar el valor significa que el nodo existe. Y que tiene la misma clave. ¿Cierto? Y no encontrarlo significa que yo descendí y llegué a una parte que estaba nulo. ¿Cierto? Eso es como... Porque si yo estoy buscando, por ejemplo, el 25. Yo sé que es menor. Menor para acá. Mayor. Mayor. Menor. Y acá está nulo. Entonces no lo encuentras. Entonces llegué a un hijo de una hoja. Y los hijos de una hoja están nulos. Entonces vamos a verificar eso primeramente. Vamos a verificar eso primeramente. Vamos a preguntar si el nodo, ¿cierto? ¿Está nulo o no? Lo primero que... Vamos a preguntar si... Si T... Perdón. Si T... Es igual a nul PTR. ¿Ya? Entonces inmediatamente... Bueno, perdón. Vamos a ver si es distinto. Y vamos a entrar. Porque si es igual a nul PTR. Va a salir y va a retornar nulo. ¿Ya? Si es distinto a nul PTR. Vamos a preguntar. Eh... Como yo sé que este nodo existe. Si T... Yonki. ¿Cierto? Es igual a lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando... Perdón. No les dije esto. Yo estoy buscando num en este subárbol. Que es un DST. Al inicio, por supuesto, yo le doy la raíz. ¿Ya? Entonces comparo este nodo. Si no es nulo, pregunto si es la clave. Si es la clave, entonces simplemente hay que retornarlo. Retun T. ¿Cierto? Retun T. ¿Ya? Pero si no es... Entonces hay dos posibilidades. O que sea menor o que sea mayor. ¿Cierto? Entonces preguntamos. Si... T yonki. Si es menor que el número. Entonces hay que bajar por la izquierda. Y retornar. ¿Cierto? Porque esto siempre retorna a un nodo. Un puntero, perdón. ¿Cierto? Que el puntero puede ser nulo o puede ser el puntero a un nodo BST. Por tanto, así es por la izquierda. Yo siempre pongo return. Y invoco al método recursivamente. Return search. ¿Cierto? Y yo sé que tengo que ir por la izquierda. Entonces le voy a decir t-izquierda. Y busca, por favor, el número. ¿Ya? Eso es por la izquierda. ¿Ya? Bueno. Si el nodo no es nulo y la clave no es igual y tampoco es menor, la única posibilidad es que sea mayor. Ya no tengo que volver a preguntar. Simplemente voy a retornar por la derecha. ¿Cierto? Porque yo sé que es mayor. ¿Ya? Yo sé que es mayor. Y esa sería la búsqueda. Esa sería la búsqueda. ¿Cierto? Noten ustedes que aquí, por supuesto, está la condición de término. Ante todo, que es lo que para la recursividad. Y bueno, vamos a testearla. Y va a quedar este de aquí de tarea, que lo voy a explicar. Testemos ya. Make. Ejecutamos. Y aquí está. Mire, lo primero que creo fue el 30. Y ese que lo encontró en t. O sea, no encontrada en t. Y ahí aquí está. Aquí ya está mal. ¿Por qué? No encontrada en t. Dst. No encontrada en t. A ver, ¿qué es lo que hicimos mal? Encontró 50. Encontró solamente la raíz. Ya, hay un problema. No estamos descendiendo bien. Entonces vamos a ver aquí lo que tenemos mal. Bien. Entonces, si no es nulo, y si es ya, si t es menor aquí, entonces. Vamos a buscar en t guión izquierda, num y t guión derecha. Debería estar bien esto. No entiendo. A ver, ¿qué podría estar mal? Ayúdenme. A ver, el 30 no lo encuentra. Y el 30 está igual. Si te distinto a nulo, el 50 sí lo encuentro. Y a ver, analísemos un poquito. Si de aquí es distinto al número. Ah, estamos mal. Estamos mal. Este es el problema. Si el número es menor que de aquí. Ahí sí. Claro. Ahí sí. Sí, sí. Estoy buscando uno menor por la... Estoy buscando... Sí, como estaba, estaba yéndome por la izquierda cuando era mayor. Obvio que no lo encontré nunca. A ver. Make. Ya, ahí sí. Dice que el 30 lo encontró con posición 2. Y ahí está el 30 con posición 2. A ver, vamos a ver un poquito. Y bueno, los que no encontró fue el 90. Ya. Porque lo hice a propósito. Y el 10. Ya. Que no están. Pero todo lo demás lo encontró con su posición correcta. Por ejemplo, el 6 está con posición 6. El 70 con posición 5. Ahí. Etcétera. Ya. Noten que aquí en el CPP, en el main, lo que estoy haciendo es... Y bueno, si es nulo, entonces digo que no está encontrado. Y si es nulo, imprimo la posición. Ahora, esto también se puede hacer de forma no recursiva. ¿Por qué? Porque si nos fijamos acá, si yo estoy aquí en la raíz, yo solamente necesito bajar, descender por el árbol. No necesito hacer... No necesito volver a mi padre para ir por la derecha. No necesito buscar por la izquierda, después volver a mi padre e ir por la derecha. Por ejemplo, cuando es así, yo necesito que estrictamente sea recursivo. Pero en este caso no. Porque yo solamente desciendo por una de las dos ramas, la izquierda o la derecha. Por tanto, esto se puede hacer sin recursividad. Con un ciclo while solamente. ¿Ya? Entonces, eso va a quedar usted ahí como tarea implementar este day. Ya que también es muy breve. Es muy breve, son solamente un par de líneas. Lo único que hay que reemplazar es la llamada recursiva por el ciclo. ¿Ya? Bien. ¿Dudas con la búsqueda? ¿Chicos? Al menos a mí me dio clarito. Bien. Qué bueno. Me alegro mucho. Ok. Entonces, este es el método que tienen que hacer ustedes, ¿ya? Ok. Vamos ahora a pasar a la parte que es más compleja de los VST, en la que siempre cuesta un poco más, que es la eliminación. Ya, el borrado. Ok. Nuevamente, nosotros le vamos a dar una clave al método, un num, que yo lo quiero eliminar. Entonces, el VST tiene que, por supuesto, para poder eliminar, primero tiene que buscar. Por eso acá vamos a hacer la búsqueda primero. Lo busca, si lo encuentra, entonces lo elimina. Pero no puede llegar a eliminar. Por ejemplo, si yo quiero eliminar aquí el 31, ¿qué es lo que hago? Para que siga haciendo un VST. ¿Qué es lo que dejo ahí? ¿Me entienden? Entonces, ahí hay algunos casos, ¿ya? La eliminación. Y lo vamos a ver acá. La forma más sencilla, perdón, el caso más sencillo, es cuando yo quiero eliminar una hoja. Por ejemplo, yo quiero eliminar el 34. Entonces, bueno, yo desciendo y llego a la hoja, y ese es el nudo que quiero eliminar. Como sé que es una hoja, porque su hijo izquierdo y derecho están nulos, entonces simplemente lo elimino, y sigue siendo un VST, porque se eliminó el 34, se eliminó una hoja. No molestó, no hubo ningún problema. Ahora, el segundo caso más sencillo, es cuando el nodo que yo quiero eliminar, tiene un solo hijo, como este que está aquí. El 61 tiene solo el 57. Por tanto, si yo quiero eliminar el 61, me basta subir el 57 a esa posición, y obviamente hacer el delit del nodo. Y va a quedar así. Va a quedar el 57 en esa posición, en la posición del padre. Ahora, el caso más complejo, ¿qué hacemos cuando yo quiero eliminar un nodo que tiene sus dos hijos? Y aquí hay diferentes propuestas. ¿Ya? ¿A quién dejo en el lugar de este nodo? Para que siga siendo un VST, y yo haga la menor cantidad de cambios posibles. ¿Qué me dirían ustedes? Si quiero eliminar el 50. ¿Quién debe ocupar el lugar del 50 entre todos estos nodos que están acá? ¿Alguna idea? El mayor que venga después del nodo. Ya, es una buena opción. Sería entonces el 57. Si el 57 queda arriba, lo saco de ahí, lo pongo arriba, me queda bien un VST. Esa es una opción. Otra opción podría ser el menor, el estrictamente menor de 50. Tiene que ser el antecesor o el sucesor en cuanto a la clave. ¿Ya? El primer menor que 50, es el 34, y el primer mayor, mayor que 50, es el 57. Noten que estos dos nodos tienen una propiedad. El 57 es el menor del subárbol derecho, y el 34 es el mayor del subárbol izquierdo. Por tanto, yo tengo que tomar una... tengo que tomar una decisión aquí. ¿Qué es lo que voy a usar? ¿Qué es lo que voy a poner acá? O el mayor de los menores que mi, o el menor de los mayores que mi. ¿Ya? Aquí. Entonces dice, podemos subir al mayor elemento del subárbol izquierdo, como yo les decía, es decir, el 74, o al menor elemento del subárbol derecho, como dijo su compañero acá, que sería el 57. ¿Ya? Vamos a hacer la segunda parte. ¿Ya? Para no cambiar lo que... Bueno, ustedes lo pueden hacer como ejercicio, y ya está como el ejercicio que lo hagan de la otra rama. Pero vamos a hacer esto. Supongan que yo estoy... en el 15, el que deseo eliminar. ¿Ya? Por tanto, yo me voy a crear un método que me va a recuperar acá el menor de este subárbol. En este caso, va a ser el 16. Y me lo va a traer para acá. Yo voy a invocar a otro método aquí. ¿Ya? Para que me vaya a buscar el menor. Me lo traiga, y cuando lo traiga, ¿qué es lo que hago yo? Yo no elimino el 15. Yo lo que hago es que le reemplazo la data. ¿Ya? ¿Para qué? Porque si elimino el 15 voy a tener problemas con los punteros. ¿Me entienden? Yo no quiero eliminar eso. Yo quiero reemplazar los datos que hay aquí por los datos de acá. Los datos de acá los piso allá. ¿Me entienden? Nosotros por ahora estamos usando key y post solamente, pero puede ver que un nodo tenga muchos datos. Entonces, todos esos datos hay que reemplazarlos acá. ¿Ya? Los punteros los dejo tal como están. Y después, una vez que pongo el 16 acá arriba, me queda el 16 duplicado. Allá y acá. Por tanto, yo recursivamente, como el borrado ya va a estar bueno, voy a invocar a eliminar el 16, pero desde este subárbol. No desde la raíz, sino desde acá. ¿Ya? Entonces, acá va a ser el mismo proceso y va a llegar a decir una hoja y lo va a eliminar. Y listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Recuerden los casos. El caso sencillo es cuando el nodo es una hoja o el nodo tiene solamente un hijo. ¿Ya? Si el nodo tiene dos hijos, entonces vamos a ir a buscar al menor de los mayores, ¿cierto? Reemplazamos la data y luego invocamos recursivamente a borrado para que elimine ese nodo desde este subárbol. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces le vamos a dejar ahí ese mapa que nos va a ayudar y vamos a ir acá al código. ¿Dónde está el borrado? Aquí está el remoto. Ya. Entonces, la condición de término. La condición de término es igual que la búsqueda. No lo encontré. ¿Cierto? Entonces, noten acá que, obviamente, acá yo necesito pasar la dirección de memoria del nodo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nodo puede eliminarse. Cuando se inserta y cuando se elimina, yo tengo que dar el doble artérico. ¿Ya? Porque se está modificando el árbol. Y si se modifica el árbol, se modifica la raíz. Necesito la dirección de memoria. ¿Ok? En cambio, los otros métodos, por ejemplo, que hicimos recién en la búsqueda, yo no modifico el árbol, por tanto, le entrego el arteriscote solamente. ¿Ya? Pero cuando modifico el árbol, tiene que darle el doble puntero. ¿Ok? Ah, pero primero lo que vamos a hacer es el método getLowes. ¿Ya? Recuerden que el método getLowes encuentra el menor del árbol actual, del subárbol actual y lo retorna. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que hacer este método acá, bueno, yo me voy a asegurar de que lo invoco cuando T no es nulo. ¿Ya? Esta es la condición. ¿Qué le voy a poner aquí? Condición. Dos puntos y una condición. Entonces, ustedes como programador saben que no pueden invocar a este método con el árbol nulo, porque eso no se les va a caer. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si T para no estar preguntando si T es distinto o nulo. Si T guión perdón, guión izquierdo sí existe, ¿cierto? Si es distinto o nulo, si T guión izquierdo existe, nulo PTR. ¿Por qué? Porque recuerden que acá yo tengo que, si quiero el menor acá, yo tengo que bajar siempre por la izquierda. Aquí, bajar por la izquierda, bajar por la izquierda, ¿cierto? Y retornar el que está ahí. El de más a la izquierda. Ok. Entonces, si T es distinto o nulo, yo lo que voy a hacer es retom nuevamente, recursivo lo vamos a hacer. Ustedes lo pueden hacer no recursivo esto porque solamente es entender. GetLawes, ¿cierto? Y desde la izquierda, eso, desde la izquierda. ¿Ya? Entonces GetLawes desde la izquierda. Y, por supuesto, vamos a retornar T. porque si tiene hijo izquierdo, tenemos que seguir descendiendo. Pero si no tiene hijo izquierdo, retorno el actual. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo este método. Tienes hijo izquierdo, baja por la izquierda. Si no tienes hijo izquierdo, lo encontraste. Y ese es el que te sirve, ese es el menor. Porque siempre el menor es el que está más a la izquierda, ¿cierto? Bajando por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, hasta que no tenemos más hijo izquierdo. Ese es el menor. Ok. Vamos a suponer que esto está bueno por ahora. Y vamos a ir de acá al remove. Entonces mi condición de término para eliminar es que note que aquí te voy a gustar por asterisco de SA NULPTR es nulo. Es decir, me estás pasando un árbol vacío, entonces vamos a retornar false. ¿Ya? No les dije el remove, ¿cómo está la slide? ¿Dónde está? Aquí. Bull remove. Elimina el nodo con clave num y devuelve through. Si no existe, devuelva false. ¿Ok? Y aquí, apoya ese método getLowes, el cual retorna el menor nodo, ¿cierto? Que es un BST, un asterisco, del árbol T. Así usted lo puede utilizar para encontrar el menor nodo del subárbol derecho en la eliminación. Acá. Si quiero eliminar este, tengo que encontrar el menor nodo del subárbol derecho. ¿Ya? Entonces, por eso, por eso, bueno, por eso el remove o devuelve un bull. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero si lo elimina? ¿Falso si no lo elimina? ¿Ok? Ok. La única condición de que sea, que devuelva falso es que no lo encontró. ¿Ya? Entonces vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Y, por supuesto, este, vamos a, a preguntar. Igual que en la búsqueda. Preguntamos ahora. Vamos a usar un nudo auxiliar, ya, para ir, para ir, para ir simplificando las cosas. Vamos a llamar P, igual al terisco T. P igual al terisco T. Entonces, preguntamos acá. si este es el nodo que busco, ¿cierto? Si P, yon, qui, es igual a la clave, al número que estoy buscando, este es el nodo que quiero eliminar, ¿cierto? Entonces vamos a comentar acá. Debemos eliminar P. ¿Ok? Debemos eliminar P. ¿Ya? Vamos a preguntar si estamos en el caso fácil. Recuerden que el caso fácil decía lo siguiente. Este de acá. Que sus, el nodo eliminar tenga o sus dos hijos nulos o uno nulo. Un solo hijo. ¿Ya? Por tanto, me basta preguntar lo siguiente. Voy a preguntar, por ejemplo, si P, yon, izquierda, voy a preguntar si la izquierda es nul. Si no tiene hijo izquierdo, entonces es un buen caso para mí. Porque yo no necesito invocar a este método que está arriba ni estar buscando otro. Sino que solamente voy a subir al hijo derecho. Vamos a poner acá. Subimos al hijo derecho. Puede que el hijo derecho también sea nulo, pero no me interesa, yo lo voy a subir igual. ¿Ya? Porque puede que sea una hoja. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a usar otra variable auxiliar. ¿Para qué? Para poder eliminar ahora, porque tengo que hacer un delete de esto que está aquí. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Yo sé que estamos aquí en arterisco t. Arterisco t es igual a p. Entonces voy a poner así. Arterisco t es igual a p-derecho. ¿Cierto? p-derecho. Eso es subiendo lo voy a poner al lado. Subimos al hijo derecho. Y ahora lo que hacemos es un delete liberar p. ¿Cierto? Porque p es el que tengo que eliminar. Como dijimos acá, debemos eliminar p. ¿Ya? Ok. Debemos eliminar p. Bien. Ese es el caso con el hijo izquierdo. Y por supuesto ¿Qué me falta acá? Retornar through. Que la eliminación fue exitosa. Return through. Eliminación exitosa. ¿Ya? Puede que el hijo izquierdo no sea nulo. Entonces voy a preguntar si el hijo derecho es nulo. ¿Ya? Entonces vamos a copiar esto que está aquí. Y preguntamos si el hijo derecho es nulo. Entonces subimos el izquierdo. ¿Cierto? Subimos el izquierdo. Subimos el izquierdo. Y nuevamente eliminamos p, por supuesto, y through. Ya. Ahora, si esto no ocurre, si no entro en ninguno de los dos if, estoy en el caso complicado, ¿Cierto? debemos buscar al menor de mi subárbol derecho. Pero no me preocupo de esto. ¿Por qué? Porque ya tengo el método que se llama getLowers. ¿Cierto? Entonces lo que voy a hacer, voy a ocupar otra variable auxiliar, un q, por ejemplo, o low, si ustedes prefieren, no sé, un olo, solamente, va a ser igual a getLowers, ¿Cierto? Así se llama. Vamos a copiar acá. getLowers. Y aquí le tengo que darle la raíz del subárbol donde yo quiero buscar el menor. ¿Cierto? Y tiene que ser del subárbol derecho. Por tanto, yo le voy a entregar p guión derecho. Note, le estoy diciendo ve a la derecha y obtén el menor y esto ya lo tenemos resuelto acá. ¿Ya? Entonces, eso. Bueno, ahora teniendo el el nodo q, que es el menor de la derecha, volvamos a las a las láminas, ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, recuperé q, hay que reemplazar la data, lo primero. Reemplazar la data que hay aquí. Lo que hay acá, hay que reemplazarlo con lo que está allá. Entonces, mi data es, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer claro, mi data actual es p, ¿cierto? p guión q, ahora va a ser q guión q, ¿cierto? eso es lo primero. Estoy reemplazando la data. La otra sería la posición, pero no tiene sentido reemplazar la posición porque la posición ya se me desordenó. Cuando yo elimino o inserto, tengo que volver a recalcular las posiciones. ¿Ya? Entonces, no vamos a reemplazar la posición, el campo pos, ¿ya? sino que tenemos que volver a llamar al método preorder para que asigne nuevamente los preorders. Porque seguramente el nodo que está acá, el 16, tiene una posición mucho más grande que la que corresponde al nodo de acá. Entonces, no tiene sentido que le ponga esa posición acá. ¿Ya? Tiene que que con la posición que tenía. Ok. Entonces, eso. He reemplazado la data, después de reemplazar la data, ¿qué es lo que falta? Eliminar este nodo de este subárbol. ¿Ya? Por tanto, lo que voy a hacer yo es, como yo sé que va a ser una eliminación exitosa porque ese nodo existe, voy a retornar, remove, ¿cierto? Remove, y noten que es hacia la derecha. Entonces, voy a poner p- der, ¿ya? Pero este es doble aterisco, por tanto, lo voy a poner entre paréntesis y le voy a dar la dirección de memoria, ¿ya? Y elimine, ahora, ¿qué, qué número, cuál es la clave que hay que eliminar? A ver si me están siguiendo. ¿Qué valor tengo que ponerle acá? Como segundo parámetro. Darle como un número acá. El que quiero eliminar es la derecha. Chicos, ¿me están siguiendo? ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Yo acabo de reemplazar esta data para allá, ¿cierto? Pero si hago eso, el 16 me queda duplicado. Yo tengo que eliminar el 16 de acá. ¿Ya? Entonces, estoy invocando el método de borrado y lo estoy pasando a la dirección de memoria de esta, de este nodo. Este va a ser como la raíz de este subárbol. Eso estoy diciendo acá, le estoy pasando a la dirección de memoria de mi hijo derecho. Este es p, este es mi hijo derecho. ¿Ya? Y ahora, ¿qué número tengo que entregarle para que me borre ese de ahí? Esa es la pregunta. ¿El 16 para que lo busque y lo compare y si es el mismo, lo borra? Claro, ¿y cuál corresponde al 16 acá en este ejercicio, aquí en este método? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Noten que este nodo es el que me retornó getLowest, ¿cierto? GetLowest, lo retornó en Q. Por tanto, es Q-P. Ese sería el 16, ¿cierto? Eso. Bien, entonces, ahí tenemos los tres casos. Cuando lo encuentra, primero, validamos cuando es vacío, rotonamos false porque no hubo éxito, si no, preguntamos, ¿esta es la clave que busca? Sí, entonces hay que eliminarlo. Caso fácil, caso difícil, entre comillas, ¿ya? Porque ahora también este caso es fácil porque ya tenemos un método acá que nos ayuda. Y nos falta cuando no es nulo, pero tampoco es la clave. Nos falta esa parte. Entonces, esto es igual que la búsqueda, tengo que seguir bajando o por la izquierda o por la derecha. ¿Ya? Entonces preguntamos si el número que busco ahora sí es menor que la clave actual, entonces debo descender por la izquierda llamando al método remove, ¿cierto? Vamos a copiar esto que está aquí. descender por la izquierda con el mismo valor, ¿cierto? Entonces, yo no sé si va a tener éxito, por eso le estoy poniendo acá return, porque este me va a retornar un through o un false. Si es que encuentra num en este subárbol, que es el izquierdo, porque si lo que tú buscas es menor que lo actual, si es que existe, tiene que estar en la izquierda, ¿ya? Ahora, si no es nulo y no es igual y no es menor, entonces necesariamente es mayor. Y no necesito volver a preguntar, simplemente vamos a retornar lo mismo esto, pero por la derecha. ¿Ya? Derecha. Entonces, si tu clave num no es igual a la clave, el número que buscas no es igual a la clave actual, tampoco es menor que la clave actual, entonces tiene que ser mayor que la clave actual. ¿Cómo es mayor que la clave actual? Si es que existe, tiene que estar por la derecha y por tanto nos vamos a ir por la derecha. ¿Ya? Eso es lo que hay que comprender aquí de árbol. Esta es la parte que, bueno, por decirlo, más complicada de comprender en los BST. si ustedes han entendido esto, les tiene que ir bien. Han comprendido esto, tienen que volver a ver el video si no lo han entendido bien y ir ahí metiendo mano. ¿Ya? Porque si comprenden la eliminación, este REMU, van a poder hacer todos los métodos que están de tarea. Deberían poder hacerlo todos. Porque acá hay, primero, están estudiando recursividad, una condición de término, cómo invoco por la izquierda, cómo invoco por la derecha, ¿me entienden? Están llamando a otro método recursivo, ¿cierto? Que me resuelve una parte del problema, lo están utilizando. Entonces, si se entiende bien esto, van a tener que, van a poder hacer sin problema los demás ejes. Y es lo que yo espero. Complemos y ejecutemos. Make. Ya tenemos un error en la 141, corta un punto y coma. En la 141, 27, aquí, al final. Punto y coma. Make. Ya ahí no hay errores, vamos a limpiar. Yo voy a agarrar un poco acá para que se vea bien. BST. Bueno, no estamos ejecutando ninguna eliminación. Vamos al main. Y aquí está. Vamos a descomentar el remove. Este remove. Cierto remove. Acá está haciendo búsqueda. Remove, remove. Ahí vamos a asignar los preórdenes también. Estos métodos acá no están hechos. Vamos a comentarlos. Es un método que está en el final. Y vamos a reasignar los preórdenes. ¿Ya? Y vamos a volver a... Ah, no. Porque los preórdenes están listos. Acá hicimos búsqueda. Claro, después de terminar de eliminar, hay que reasignar los preórdenes. ¿Ya? Reasignar los preórdenes. Vamos a hacer eso. ¿Dónde está? No lo tengo. Aquí está. Aquí. Vamos a reasignar los preórdenes. Y acá y vale 1 y es igual a 1. ¿Cierto? Y eso. Reasignamos los preórdenes e imprimimos los preórdenes. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces, noten que estamos tratando de eliminar el 40, el 65, que no existe, el 50. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo nos va con eso. Primero el 40. Y obviamente aquí estamos preguntando si retorna verdadero, quiere decir que lo eliminó. Y dice clave y eliminada. Y si no, le ponemos clave y no encontrada. ¿Ya? Ok. Y aquí, esto no sé por qué lo hice. Estamos buscando. Pero bueno, está realmente buscando. Ah, estamos validando de que si lo eliminó, entonces ahora no lo encuentre. Ya, eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Ya? Si el 40 lo eliminó, entonces acá no lo debería encontrar. ¿Ya? Ok. Make. Ejecutamos. Ok. Este es nuestro error, ¿cierto? Aquí probamos la búsqueda y ahora estamos. Vamos a eliminar el 40. El 40 está ahí, con clave 4. Y dice, clave 40, eliminada. ¿Ok? Verdadero. Y acá, después inmediatamente lo estoy tratando de buscar. Estoy buscando clave 40, no encontrada en T. Eso quiere decir que está bien, pues, esto realmente lo eliminó. ¿Ya? No, no está mintiendo. Vamos con el 65. El 65 no está acá y por eso acá no lo encuentra. ¿Ya? No encontrada. Perdón, no encontrada. Y después vamos con el 50. El 50 está por aquí. El 50 es la raíz, de hecho, miren. Y dice que lo eliminó y ahora estamos imprimiendo. Estamos imprimiendo el árbol sin el 40 y sin el 50. Si vamos acá arriba, si a este árbol yo elimino el 40 que es una hoja, en el caso fácil, me da que es la misma forma. Y después elimino el 50, el 60 tiene que subir, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho. El 60 tiene que subir al lugar del 50. ¿Ya? Porque es el menor del árbol derecho. Por eso acá el 60 queda en la raíz. Como el 60 queda en la raíz, a la izquierda tiene el 30, como dice acá, ¿cierto? Y el 30 tiene el 20. ¿Ya? El 40 ya no está. Después por la derecha está el 70 que tiene el 80. El 70 que tiene el 80. Y está los pre-order bien asignados. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que la eliminación se completó. Está correcta. Está correcta. Bien. Volvamos al código y quiero que ustedes me digan si hay algún algo que no se entiende lo que acabamos de hacer. ¿Alguna duda con lo que estamos haciendo, chicos? ¿Están claritos con lo que hemos hecho? Bueno, acá está el método de GetLowes, pero ustedes pueden hacerlo con, pueden hacer un ejercicio que hagan el GetLowes no recursivo e invoquen al GetLowes no recursivo. Que debiese ser un poquito más eficiente, levemente, no mucho. pero generalmente cuando usted elimina la recursividad se hace más eficiente. ¿Por qué? Porque en programación un método recursivo cada vez que se invoca se generan nuevas variables locales y hay que poner todo en una pila, en un stack ahí porque como tú has llamado a la recursividad, estoy hablando en un sitio figurado cuando digo tú, tú estás llevando a la recursividad entonces lo actual lo dejas en una pila, en un stack, dejas todos los datos en un stack, lo hace internamente el sistema operativo, lo hace solo y se generan nuevas variables en tu método, en tu mismo método recursivo para la nueva instancia, se resuelve la nueva instancia y puede que nuevamente se llame recursivamente entonces se vuelven a poner más datos en el stack, para cuando termina va extrayendo del stack y sigue resolviendo. Por eso, si ustedes, a ver, aunque hoy en día los compiladores ya son bastante, por decirlo así, inteligentes y tienen un montón de optimizaciones para estas cosas, así que, y bueno, y cuánto más se más, más, por algo el lenguaje de programación en donde sus códigos siempre son más rápidos que en cualquier otro lenguaje, ya eso está demostrado, hay publicaciones de eso, más rápido que Python, más rápido que Java, porque, bueno, obviamente depende de que su código sea eficiente, por supuesto, porque en ese momento ustedes pueden hacer cosas de, instrucciones de muy bajo nivel, entonces eso les va a ayudar, ¿ok? Bien, eso con la eliminación, y acá hay ejercicios, a ver, alcanzamos, resolvamos el primero, dice, programe las siguientes funciones, size BST, devuelve una entera, que entrega el número de nodos que tiene T, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer esto de aquí, es, si este es tu, si este es nuestro árbol, por ejemplo, entonces yo comparo, es nulo, que en mi condición de término, si es nulo, entonces retorno un cero, pero si no, tengo que retornar, tengo que contar este nodo, y después tengo que llámalo recursivamente, tanto a la izquierda, como a la derecha, para que vaya contando, ¿ya? son dos llamadas recursivas, noten que size, si esto no es nulo, tiene que ser uno, más una llamada a la izquierda, más una llamada a la derecha, ¿ya? Tratemos de hacer este que está aquí, entonces size BST, vamos a buscar desde acá, ¿dónde está? Parece que estaba por aquí, ahí está size BST, ¿ya? me voy a darme el tamaño, la cantidad de nodos que tiene, entonces, vamos a ir a, aquí, ¿dónde está size BST? A ver, control C, control F, control D, ahí está, 6 BST, ok, entonces, este es, es como, cuando usamos recursividad con árboles, las cosas salen muy rápido, ¿ya? si ustedes comprenden bien la recursividad, por eso, si entienden bien la eliminación, van a poder hacer todo lo demás muy bien, lo primero que hay que hacer en un método recursivo, es la condición de término, si, T, no te quedará este disco T solamente, porque el árbol no se modifica, si T es igual a, no es PTR, entonces, rotón no es 0, así de simple, ¿ya? no hay, este árbol no tiene nodos, es un 0, caso contrario, tengo que retornar, como dijimos, 1, más, el tamaño que hay, pero ahora, por la izquierda, T guión, izquierda, ¿cierto? más, no se parece, más la misma función, pero por la derecha, y eso, debería ser todo, creo que eso es todo, porque, noten, analicemos, bajamos por la raíz, preguntamos, si es nulo, va a retornar 0, si no, es 1, más, lo que me retorne esto, más lo que me retorne esto, si me voy por la izquierda, por la derecha, esto, va a irse acumulando, ¿por qué? porque esto, al irse por la izquierda, pongamos un dibujito acá, un dibujito ahí, y, así que muestro, creo, acá está el 6, acá está el 6, ya, noten, este ejemplo que está aquí, vamos a bajar por la raíz, dice que, no es nulo, entonces, ya estamos acumulando 1, ya, vamos a dejar aquí la suma, entonces, tenemos 1, más, vaya por la izquierda, que es 16, estamos en esta parte, estamos resolviendo a la izquierda, después, al final, vamos a sumar la derecha, ya, pero vamos por la izquierda, al ir por la izquierda, nuevamente, pregunta, ¿es nulo? no, entonces, 1, más, esta es la izquierda, y esta es la derecha, que después la tenemos que resolver, 1, más, nuevamente, vaya por la izquierda, entonces, voy por la izquierda, el 10, nuevamente, no es nulo, entonces, es, 1, más, la izquierda, el 10, y la izquierda, el 10, es 0, ¿cierto? entonces, es 0, y, ahora, vaya por la derecha, el 10, y la derecha, el 10, le va a dar 1, entonces, va a ir sumando esto, va a ir acumulando, va a ir acumulando, y así, lo mismo, cuando termina acá, va a ir por la derecha, porque, una vez que, resuelve a la izquierda, tiene que contar la derecha, la derecha baja, dice, 18, no es nulo, ¿cierto? Entonces, 1, más, el hijo izquierdo es 18, más el derecho es 18, 1, más 1, más 1, ¿cierto? Ahí van a ser 3, 1, más, 1, más 1, más 1, y, finalmente, va a volver acá, del 20, va por la derecha, el 25, y va a ser 1, más, y entonces, ahí va a contar todo lo nuevo, ¿ya? No puse todos los ceros, pero, pero ustedes lo van, muy bien, entonces, eh, creo que esos son todos, ¿cierto? 3, 6, 7, 8, 6, entonces, así va a resolver size, vamos a ver si, bueno, usted lo, lo despeamos acá, ¿cierto? con, make, hay errores con size, creo, dice, bst, tag and size, ah, ya, dice que esto está, en el cpp, en el binary search tree, de 115, se está invocando mal, ¿dónde está invocando? aquí, ah, ¿por qué? porque t no es puntero, t es una variable, ya, ustedes pueden hacerlo como puntero, como variable, como quieran, t.root, t.high tree, t.root, ah, está llamando a otras cosas más, está llamando a high tree también, ya, vamos a documentar eso, mientras, el l, no tenemos high tree todavía, tenemos solamente, el size, quiero saber el tamaño de ese árbol, make, clear, ejecutamos, dice que el tamaño es 5, 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos efectivamente 5 nodes, ya, se acuerdan cómo va trabajando, la recursividad solito, yo, acá retomo un 1 solamente, y esto que está aquí, no significa que me va a retornar un 1, significa que va a ir acumulando, ¿por qué? porque va a bajar, y si el nodo no es nulo, lo va a contar, pero también va a contar la izquierda, y la derecha, que no sabemos cuánto va a retornar, ya, eso, bien chicos, dejamos la clase hasta acá, quedan ejercicios acá, están todos ahí, la altura del árbol, el árbol balanceado, entendiendo la recursidad, ustedes están habilitados de hacer todos estos ejercicios que están aquí, que están ahí como tarea para que ustedes ejerciten, si alguien tiene algún problema con uno de estos, trate de hacerlo, y me dice, profe, llegué hasta aquí, y no entiendo, no me sale, y me escriben, y yo les respondo, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? creo que acá, yo no, profe, muchas gracias, bueno, que tengan un más fin de semana, nos estamos viendo la próxima semana, si yo quiero, Chau, que les vaya bien, chao, profe, Gracias.